Este acuerdo va a fortalecer las capacidades y la formación de cada uno de nuestros colaboradores del Departamento Aeroportuario y por qué no que nuestra Universidad Autónoma asuma la carrera de Administración y Gestión Aeroportuaria aquí en la República Dominicana. El incremento de vuelos y la apertura hacia nuevos mercados internacionales hace prioritaria la formación del personal que tiene a su cargo dar respuestas competentes en un sector tan demandante.